La Policía Sonzón reporta la captura de un ciudadano por orden judicial durante esta semana. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía a ser más tolerantes, ya que el número de riñas va en aumento. Para la Policía del municipio, es altamente preocupante que al cierre de los establecimientos comerciales con venta y consumo de licor, las personas que allí estaban disfrutando se agredan hasta con armas blancas. También se han venido realizando unos controles en el municipio, aparte de por la alta ingesta de alcohol que nos está ocasionando demasiadas lesiones personales, aparte que hemos encautado machetes, navajas, alucinógenos dentro de los locales de venta y consumo de licor. Estas personas cuando salen de estos locales, la verdad, la reacción es muy fuerte. Tenemos unos indicios de que puede que haya licor alucinado. Ese licor alucinado, la verdad, produce nefastas reacciones en las personas. Y de esta forma, pues, la verdad, nos están afectando demasiado, en especial la salud de la comunidad sonzoneña. Que uno salga de partir o a realizar de pronto un rato de esparcimiento con sus amigos, con sus familiares, estas personas inicrupulosas no tienen por qué venir a vender ese tipo de alcohol aguterado, donde van a ocasionar una enfermedad severa en una persona, porque la verdad es mal manipulado. Por otro lado, el subcomandante de Estación Intendente Jefe, Alexander Cortina, recuerda a la ciudadanía tener precaución a la hora de arrendar una propiedad, ya que de cometerse un delito en ella, se puede someter a consecuencias legales. Hay una figura que se llama extinción de dominio. ¿Qué peligro es extinción de dominio? Porque toda la vida una persona trabajando para conseguir sus bienes y resulta que puede perderlos en un instante solo porque usted no se fija a qué persona le va a alquilar su casa, su apartamento e incluso su finca, porque también hemos extinguido fincas aquí en este municipio. Y no es la idea, la idea es que usted como persona de este municipio, sea del campo o sea del casco urbano, cuide sus pertenencias. Finalmente, la policía invita a la ciudadanía a que a la hora de disfrutar de establecimientos comerciales donde se consuma licor, tengan precaución con el licor que se está ingiriendo, a que sean tolerantes y que no excedan el consumo de bebidas embriagantes.